La gente los relaciona de una manera muy errónea con que me va a dar mala suerte cuando, irónicamente, es al revés. Los gaticos negros traen muy buena suerte a la casa a nivel de historias, a nivel de cuentos son los que traen muy buena suerte y a nivel energético también y eso es lo que la gente no sabe. Las fundaciones tratamos de no dar gatitos en adopción este mes porque se incrementan mucho las adopciones de los gaticos negros pero con fines que no son correctos. ¿Cierto? La gente llega con estricta opinión de un animalito con requisitos de color, de tipo de pelo, de comportamiento y eso no debería ser así, si tú decides adoptar, es simplemente el hecho de realizar la acción de adoptar. No tendría que tener tantos peros, no tendría que tener tantas limitaciones porque si tú lo haces con todo el amor y con toda la convicción, créeme que vas a sentir una satisfacción muy grande al hacer esto.